¡Suscríbete al canal! Uno de los regates más efectivos en FIFA 15, ¿vale? Para ir poco a poco, ¿vale? Verbatov Spin o Maggedy Spin, bueno, dependiendo del número de filigranas que tenga vuestro jugador, hará uno u otro, ¿vale? Para el Verbatov Spin necesitáis 4 estrellas, para el Maggedy 5 estrellas, igualmente los dos se hacen de la misma forma, los dos son muy, muy efectivos Y si os parece, os enseño ya mismo cómo se hacen Bueno, pues os he dejado varias jugadas, ¿vale? Iré parando la imagen, iré explicando, bueno, pues pasito a pasito Por ejemplo, en esta ocasión vamos hacia la izquierda, así es que el joystick izquierda y arriba No hace falta pulsar el ET ni nada, ¿vale? Simplemente el joystick derecho Bueno, en esta posición vamos hacia arriba, así es que hacia arriba y hacia la izquierda, ¿vale? Para que el jugador salga hacia la izquierda, ¿vale? Eh, continuamos, en esta posición vamos un poquito en diagonal, así es que vamos a utilizar las diagonales arriba Y en diagonal arriba, pero hacia atrás, ¿vale? Para que nos haga ese Verbatov Spin Bueno, ya veis, hasta 3 veces, hasta en 3 ocasiones le hago el regate Y ya veis que es muy efectivo, siempre que el momento, el momento en el que hay que hacerlo es Bueno, pues justo cuando, cuando el jugador nos alcanza, ¿vale? Es cuando hay que hacer ese, ese regate, ¿vale? Hay que aprender a utilizarlo hacia todas las direcciones, ¿vale? Porque, porque, en gran manera, bueno, pues dependerá del éxito, ¿no? Fijaros aquí, vamos hacia abajo, pues bueno, pues ya lo estáis viendo, hacia abajo y luego hacia la derecha Siempre, lo primero, el primer golpe siempre es hacia la dirección que llevamos Por ejemplo, en esta, vamos hacia adelante, así es que, eh, hacia, hacia adelante vamos hacia la derecha Así es que derecha y luego abajo, ¿vale? Para salir hacia abajo Si queremos que saliera el jugador hacia arriba, le daríamos hacia arriba, pero no sería efectivo, por supuesto, ¿no? Hay que ir siempre, digamos, un poquito buscando la portería Bueno, eh, ya estáis viendo que es muy efectivo Os voy a dejar, eh, los tempos, ¿vale? Que los tempos también es efectivo, eh, es muy importante, ¿vale? Porque, lógicamente, os lo estoy enseñando, digamos, a cámara lenta Así es que ahora lo voy a hacer con el mando, tal y como os lo he puesto, pero mucho más rápido, ¿vale? Eh, derecha arriba, para ese, para este es arriba derecha Eh, incluso este regate sale parado también Aquí me paro, por ejemplo, y a este es en diagonal, ¿vale? Y otra vez en diagonal, ¿vale? Pues este, eh, este regate tan, tan efectivo, ¿no? Bueno, chavales, pues espero que os haya gustado Os dejo unos golitos, ¿vale? No os los perdáis Y espero que os haya gustado Like, favoritos, ya sabéis, compartir el vídeo, por favor Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!